¡Hola, hola mis preciosos y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, ¿qué crees? Deja la dieta porque te traen una receta de cocina súper fácil. Ya sabes que no me gusta complicarme la vida, así es que yo hago cosas bien rápidas y de verdad que sabe muy, muy rico. Es una pizza en casa con productos bien económicos y que puedes conseguir fácilmente. Así es que espero que te guste muchísimo, de verdad que a mí me encantó, sabe riquísima y es bien rápida. Y bueno, muchas gracias por todo tu apoyo, también sabes que me puedes seguir por Facebook, por Instagram y por Snapchat. Cuídate, espero que te encuentres muy, muy bien y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete! Está en la sección de todos los panes y tortillas y este queso que a mí me encanta que es el Pepper Jack. Y bueno, pues comenzamos. Y comenzaremos a hacer nuestras pizzas. Yo voy a precalentar este tostador a 400 grados Fahrenheit. Lo hice en tostador para que sea aún más fácil. Y bueno, lo que se está calentando el tostador, vamos a armar nuestras pizzas, que esto lo puedes hacer con tus hijos y de verdad que se van a divertir muchísimo y se la van a comer toda, todita, ya que ellos la prepararon. Y bueno, vamos a pasar a ponerle lo que es toda la salsa. Esto es totalmente a ti, si tú la quieres con mucha salsa o con poca salsa. A mí me gusta con muy poca. Después el queso. Vamos a poner los pepperonis, que como te diste cuenta, tuve dificultades a la hora de ponerlos. Después vamos a poner los champiñones. O tú puedes utilizar los ingredientes que sean mejor para ti o los que te gusten más. Después el jamón de pavo. Los jalapeños, que yo aquí tenía los jalapeños un poquito congelados. Y bueno, yo le puse más champiñones, ya que me encantan los champiñones. Aquí voy a ponerle la piña, que ya se quería ir una. Ya sea la piña en almíbar o la piña natural. Las dos te van a saber muy bien. Le voy a dar un pequeño apretoncito para que no se nos caigan todos los ingredientes. Más piña. Y una vez que ya está todos nuestros ingredientes, le voy a poner más queso por encima para que se gratine y quede súper, súper delicioso. Y ahora sí está lista para meterse al horno de tosador. Ahí lo voy a dejar por unos 10 minutos. Solo con 10 minutos va a estar muy, muy rica y doradita. Después de los 10 minutos ya está lista nuestra pizza y así nos queda. Doradita tanto por encima, tanto por debajo, lista para comer. De verdad que sabe tan rica que ahorita ya se nos antojando otra. Vean qué rica queda el queso, bien derretido, bien doradito. Por la parte de abajo, lo que es el pan de pita, hace que quede bien doradita y muy, muy rica de sabor. Así es que ahora sí, pues ya, a comernos las chicas. Yo los estoy acompañando con estos chiles dorados. Que, ay, qué rica sabe. Y bueno, buen provecho, espero que la hagan y les guste. Nos vemos en el siguiente video. Bye.